Música Música No, 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 no. 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 y a todos los esfuerzos que me han hecho un esfuerzo que me han hecho una gran ayuda de mi hija, y a todos los esfuerzos que me han hecho en esto. Así que a partir de esta parte, me han sido un gran gusto. Y además, me han sido un músico director, Ramesh, un hero, Ina. Así que a partir de ellos me han visto sus vicios. Y a un gran amigo como Antihero, En un pequeño video, un pequeño comentario. Cuando me dijo que era un antihero, no era un antihero. Era una confusión en un antihero. Entonces, yo le hablaba como art director. ¿Qué es el antihero? ¿Qué es el antihero? ¿Cómo se hace el climax? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? No se va a hablar generalmente. Entonces, cuando se va a hablar, se va a hablar, se va a hablar muy bien, no se va a hablar muy bien. Entonces, que no se va a hablar así. Entonces, una audiencia que hay una audiencia es una audiencia inteligente. Entonces, una audiencia está viendo una audiencia que no se va a hablar. Entonces, una audiencia que tiene una audiencia que no se va a hablar en inglés, pero, si tuvimos una audiencia en Tamil, entonces, se va a hablar con el nombre y ponerlo en el nombre. No, 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 hay un tipo de gente, hay un tipo de gente, hay un tipo de gente que no se va a hablar, hay un tipo de gente, hay un tipo de gente, hay un tipo de gente, hay un tipo de gente. solo, todos, tenemos un tipo de gente, Así que, antes de empezar, me voy a ir a la primera vez. Así que, por lo tanto, me voy a ser un personaje negativo. Así que, por lo tanto, me voy a ser un personaje muy agradable. Así que yo soy un personaje negativo, así que no me preocupes. Así que yo agradezco a ti por eso. Y el director de Mantra Anand, es mi hero. ¿Cómo se llama Jitthain Ramesh? A mi nombre es Mantra Anand. El director de Mantra Anand, es mi nombre es Mantra Anand. El director de Mantra Anand, es mi nombre es Mantra Anand. Gracias a la producción de Mantra Anand. Así que yo estoy empezando a hacer un pequeño budget. Así que al final de este proyecto, no me preocupes. ¿Cómo se llama Jitthain Rame? Lo que si me hagan el proyecto, no me preocupes. Y el director de Mantra Anand, es mi nombre es Mantra Anand. Lo que se llama Jitthain Rame. Lo que me hagan el proyecto, no me preocupes. No, yo te amo. Este es el director de Mantra Anand. Lo que se llama Jitthain Rame. ¿No? Así que todos nos ayuden a todos. Gracias a todos. Supporta nos. Gracias a todos. 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 So, from the next time I hope I'm going to speak Tamil for my film and for you guys for sure. So, here I am for Mirachi and I'm super lucky and it's a pleasure to be a part of this whole team. It's been really great and the journey has been really... I was like super excited and waiting for this film to release. So, today when I saw the trailer and with you guys this is also my first time I'm watching the trailer. So, I just loved it and I'm just wishing whole my team and me all the best and I hope you guys come and watch the film and support us. Thank you so much. Good morning everybody. We have done a very good songs on this. This is especially me and you will be very good at that. You have to get a great song and get some fun as everyone gets. So, in this case I'm happy to be here with everyone. This is my name. My name is Aram. I am so pleased that I am invited here for this wonderful project Mirachi and the trailer when I saw it looked like everyone has put a lot of hard work here. I was talking with the director and he said how the thriller and the murder and love aspect he's joined in it. So I am sure it would come out as a good movie And all the best to the whole team And the producers And please watch it, please support it Thank you I did Telugu movies More than 20 movies This is the first movie, Tamil So it's my dream to do a Tamil movie So it's very Feeling very Pleasure and pleasure also So Thank you For the opportunity Vamsi Krishnasar And And everybody So thank you so much Please bless us This is our first movie And Vamsi also This is the first movie So thank you so much And one more thing In this movie Ramesh wrote all songs And one more person is there Suresh Jitana He wrote Rakshasa song Last you heard that song Please Suresh Come I want to introduce you Yeah He did Really Actually When I Composed the song He listened to the song What he said Brother I will write the song So I said Okay Right But he really Writed Very good lyrics So thank you so much Please bless us Thank you Very very thank you To Jeeva sir Who has made his presence Here too Wishes Bless us And wish team Miritshi Thank you very much Hope you like the teaser Trailer and the songs And he's In now Bye Bye Goodbye Bye 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 Subscribe Bye Bye Sin él, este film no está ahí. Es un film de producir. Porque una buena oportunidad de un director es un gran costo. Porque es un dinero que te ha hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.